Estimados hermanos y hermanas Y también recién la invitación que los jueves tenemos adoración eucarística De las 10 hasta las 6 en nuestra iglesia Venga a rezar ante el Señor Y las 6 los jueves tengo una meditación con el Santísimo Y luego la Santa Mir Los que pueden, pueden venir a recibir formación en nuestra fe Y también los que desean confesarse, las confesiones son el Paris Center Los jueves, o sea hoy, de 4 a 6 Y los sábados de 2 y media a 3 y 45 Por favor cuando vengan a confesarse Y no olviden traer una máscara Yo también para la misa Cuidemos los unos a los otros Y sigamos las recomendaciones de los expertos De la salud pública Que Dios sí te bendiga Y por favor no te olvides de compartir este mensaje con los demás Que tengas un bendecido día